Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Silvio Barberis y estoy componido de Sergio Rossipalec. Los dos pertenecemos a la División Nutrición Animal de ACA. Bueno, lo que tenemos acá para mostrar son vaquillonas preñadas que hoy están en 450 kilos de peso, que están acá atrás, que se les dio servicio a 355 kilos más o menos en promedio. Un poco, o sea, estos animales son del campo experimental que tiene ACA, son animales propios de ACA. Y en el campo se está manejando un sistema de recría pastoril, digamos, con suplementación, probando toda la línea de ACA y usando un poco el campo como para ir midiendo cosas y distintos tratamientos y desarrollando productos nuevos. Este es el esquema que hoy está un poco planteado acá, digamos, es una réplica de lo que es el campo. Hablando de recría, bueno, ya vienen escuchando, nuestro objetivo es, el planteo siempre es llegar al parto con el 90% del tamaño adulto, digamos, para lo que tenés que llegar al servicio con el 66% del peso adulto. La forma más eficiente y más fácil de lograrlo y controlada es, sostenemos nosotros desde ACA que es haciendo una recría inicial a corral, por lo menos hasta los 240 kilos, donde el animal en ese periodo se maneja, como lo vienen viendo, con una dieta seca. A partir de ahí entran en juego pasturas o silos, si se la quiere seguir a corral. Nosotros, particularmente, hemos tenido buenos resultados con silos de sorgo, especialmente, por una cuestión de que no tiene una alta concentración de energía, como un maíz, que es, por ahí, lo que no sea, estas dietas siempre se arman con, se trata, se busca tener una buena relación entre la proteína y la energía, siempre tenés que estar en un mínimo de 14, 15% de proteína y no tenés que superar las 2,5 mega de energía, sino lo que producís es deposición de grasa y vos lo que querés meter es hueso y músculo. Estas vaquillonas, lo importante para hacer un adecuado seguimiento no es solo pesarlas, sino hay que correlacionar el peso con la altura, habría que arrancar, digamos, haciendo una curva objetivo, relacionando las dos cosas y, cada dos meses mínimo, hacer controles de pesado y altura y ver cómo estamos en esa curva, por abajo o por arriba y ajustar, no esperar demasiado, o sea, digo, mínimo 60 días, pero lo ideal sería hacerlo mensualmente. Bueno, después de, para terminar un poco y para dejarle el espacio a Sergio, cuando hablamos de vaquillona preparto, o sea, cuando ya estamos cerca del servicio, es otra categoría, esa vaquillona no entra junto con la vaca preparto, por una razón de competencia y por una razón de que tiene otros requerimientos, por ejemplo, el tema de sales añónicas, en esta categoría no sería necesario, así que es otro corral más, digamos, dentro de lo que es un preparto. Aparte de la competencia que ejercen los otros, las vacas adultas, que por ahí agrava el cuadro, digamos. Para cerrar, digamos que, el mensaje que le queremos dejar es que se le dé bolilla a esta categoría, que se pese, que se mide a estatura, no es difícil lograr los objetivos, el objetivo es, o sea, no es muy difícil de lograr, voy a insistir, son 750 gramos promedio de ganancia que usted cuando empieza a analizar dietas y hacer los pesos y a correlacionar con la altura, ven que no es una cosa muy complicada de lograr, o sea, no es nada del otro mundo. Una base de silajes, de sorgos, una fuente de proteína, el péler de soja, el péler que hay en la zona, y una buena fuente de vitamina, el péler de soja es muy bueno el que hace la cooperativa del monque, así que, fuente de proteína van a tener. Y un buen núcleo vitamínico mineral se logra, no hay mayores problemas.